La emoción nacerá sin perder libertad. La emoción nacerá sin perder libertad. Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios con Envermúsica. Hoy nos encontramos en el Partido de San Isidro para recorrer el Museo Pueyrredón. Una casa colonial de estilo pompeyano perteneciente a Juan Martín de Pueyrredón, uno de los padres de la patria. ¿Me acompañan? ¿Vamos? Más allá de su arquitectura, sus columnas toscanas y su inmenso jardín, es un lugar con mucha historia. Por ejemplo, bajo la sombra de un algarrobo que aún sigue en pie, Pueyrredón y su amigo José San Martín conversaron sobre la campaña libertadora del cruce de los Andes. Conocida actualmente como Quinta Pueyrredón, fue denominada antiguamente Casa de la Chacra del Bosque Alegre. La casa data del año 1790 y sus características son propias de la típica construcción de campaña de fines del siglo XVIII. Aquí vivió el general Juan Martín de Pueyrredón, quien fuera director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este sitio fue frecuentado por José de San Martín, Dalmacio Beres Sartier, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Granada, Roque Sáenz Peña y otros próceres de nuestra historia. Sus jardines frente al Río de la Plata conservan aún hoy especies con más de 200 años. En 1944 fue inaugurada como Monumento Histórico Nacional. En el año 2007 comenzaron las obras de restauración, puestas en valor y remodelación, las cuales finalizaron en abril del año 2009. En el momento musical del programa nos visita el intérprete Zeta Katzmann y el trompetista Gonzalo Fernández para interpretar el reconocido bolero Quizás, Quizás, Quizás. ¿Me acompañan? Bueno, aquí estamos con el arquitecto Carlos Moreno en el Día del Arquitecto, así que felicidades, Carlos. Gracias, recíproco. Gracias, muchas gracias. Que sos vocal de... La Comisión Nacional de Monumentos. Ok. También docente, investigador y trabajo en mi profesión también. Ajá, mira. Y autor de Hablando con las Paredes, ¿no? Sí, sí. Este libro que hiciste para el Museo Pueyrredón. Sí, hicimos, porque es un trabajo en conjunto, o sea, la gente del museo, Cecilia, Levero, o sea, todos han aportado, porque este es un lugar que tiene muchas sensibilidades y lo que uno cree que ve es nada más que quizás la escena, pero atrás de la escena hay todo otro mundo, ¿no? Todo un espíritu, ¿no? Sí, sí, sí. De personajes y de gente que después fue como padres de la patria un poco, ¿no? Sí, sí, pero quizás lo más importante de esto es su origen. Esto empezó como chacra, una chacra de Panjevar, que fue como se redistribuyeron las tierras en la primera distribución de tierras que se hizo en época de Juan de Garay, 1580 y pico, donde en Buenos Aires se repartieron solares, lo que ahora después fue el núcleo de la ciudad de Buenos Aires, y desde más o menos la calle Juncal hasta San Isidro se repartieron chacras de Panjevar. Nosotros aquí en la construcción vamos a ver en esta construcción, que es de fines del siglo XVIII, es 1790 y pico, pero no es una sola cosa, es una construcción que empieza en 1790, 1790, por ahí. Se va dosando las distintas. Claro, y se va perfeccionando hasta que en un momento, en 1940, se transforma en museo. Ah. Y cada uno va teniendo sus expresiones y rescata unas cosas y olvida otras. Ya a fines del siglo y principios del siglo XIX, empieza a aparecer lo que sería la quinta usada como elemento de recreación. O para veranear. Claro. Y esto toma una nueva dimensión y para eso se hacen instalaciones nuevas. La forma que se hacen muchas de estas chacras, pero ya no para la explotación, sino para la residencia de sus propietarios, residencia temporal, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos podían ser residencias permanentes, pero en general en temporales. Sí. Es la de la Casa de Labor Española, que es una casa que los edificios forman encuadro alrededor de un patio. Que todas las habitaciones salían a un patio. Sí, abren así un patio. Y la casa también tiene o hereda un criterio casi de fortaleza. Como un fuerte. Sí, se cerraba y era hermético, porque ojo, los alrededores o las circunstancias de exteriores no eran pacíficas. Me imagino. Y eran relativamente violentas en muchos sentidos. Las rejas lo expresan, la forma de las casas lo expresan. Porque recién esas pacificaciones fueron a fines del XIX, donde las casas se abrieron de otra forma, ¿no? Claro, claro. Y nosotros lo vamos a ver que es una casa que, esta casa como la estamos viendo, tiene varias etapas. Claro, me contabas, ¿no, Carlos? Que el hijo, Pridiliano Cuirredón, que le aportó mucho a la casa. Él la transformó, no se animó. ¿Que era arquitecto? Sí, sí, arquitecto e ingeniero. Bueno, era, primero Pridiliano Cuirredón fue uno de los, junto con Carlos Pellegrini, el ingeniero Pellegrini fueron uno de los grandes protagonistas de la arquitectura, junto con otros arquitectos que también hubieron en ese momento. De Buenos Aires. ¿Eh? De Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Y qué pasa? La casa era una casa, como decíamos, pero organizada con las formas arquitectónicas de la arquitectura colonial española. Esta galería, que era una galería continua, una L, que llegaba al otro lado, y la entrada estaba del otro lado, estaba apoyada en pies derechos, o sea, en columnas de madera con una zapata arriba. Claro. Y él lo reviste y le da importancia con estas columnas toscanas hacia la mejor vista, que es la vista hacia el río, la vista de las brisas, y la pinta, todo lo que era blanco, lo pinta de ocre, que era el color que se usaba para su época. Vamos a ver otras cosas. ¿Con respecto a las aberturas? Las aberturas, hay una cosa interesante, muchas están reconstruidas, pero están reconstruidas con bastante cuidado, reproduciendo las viejas aberturas que hubieron. Una cosa interesante son las rejas. Las rejas, por ejemplo, son bien clásicas de la época colonial. Todavía tienen el rizo borbónico, ese rizo que tienen en el centro, que se usó hasta 1800 días. Después, cuando se superó a la monarquía, ya eso se eliminó, era parte del pasado. Y en eso se han conservado. Las aberturas tienen también otro elemento que es típicamente colonial, el arco escarzano, que es un arco rebajado, como dintel. Eso ya después de 1830 ya no se usa más. Los techos, por ejemplo, estos techos, es un elemento de modernidad. Es un techo plano en azotea. Y en Buenos Aires se empezaron a usar alrededor de 1780, cuando reemplazaron los techos de teja. Ya no se usó más el techo de teja colonial. Esto, si se hubiera construido, no hubiera sido de esta forma. O las construcciones que hubieran habido hasta mediados del 18, hubieran sido con teja española. Ya la azotea es una construcción muy interesante porque se hace con vigas. Estas vigas son más o menos modernas, pero las vigas originales debían ser de madera, de urunday o quebracho, trabajadas con hacha. Claro. Y tiene la viga, tiene una alfajía que es la que le cruce y después los ladrillos que son tejuelas. Claro. Que se colocan en uno o dos o tres órdenes, que son capas. Y después, para terminar, una baldosa de techo, que era muy finita. Los pisos, que hasta fines del siglo XVIII, posiblemente la mayoría eran ladrillos en las partes pobres. Las baldosas de ladrillo, ¿no? Sí, de ladrillo, después de medio ladrillo. Después aparecen unas baldosas que parecen rústicas porque son como de ladrillo. Claro, sí, sí. Y después empieza a aparecer ya una baldosa, que aquí encontramos muchísimo de eso. En este caso es francesa. La baldosa de una cuarta por una cuarta. Es una cuarta de vara por una cuarta de vara. No son de 20 por 20, como cree la gente. ¿Qué sería la vara? La vara 0866. Los lotes nuestros en la ciudad tienen 10 varas. ¿Y qué pasa con esa baldosa? Esa baldosa duró hasta 1870, donde en la Argentina de 1863 se implanta el sistema métrico decimal. Los interiores vamos a ver dos cosas. Si esto se quiere ver en clave del siglo XVIII y principios XIX, eran blancos. Ya empezando el siglo XIX, en las casas de cierto nivel, empapelados, empapelados importados. Y los cielos rasos, no se veían las vigas en las partes principales. Se ponían en telados, una tela tensada, que después muchas veces se pintaba con fileteos y una serie de cosas. La iluminación, prácticamente hasta 1860, 70, a vela. A vela. 1870 pudo haber sido gas de acetileno, que es un gas que se producía con carburo. En los lugares se había y alimentaban unas lámparas, las lámparas de gas, que no es el sistema de Buenos Aires. Es un sistema autónomo que tenía cada lugar. Y después ya, principios del siglo XX, electricidad. Acá aparece una cosa nueva, que es la puerta, esta puerta pesada, siglo XVIII, hay un cambio en la sociedad. Y la puerta deja de ser más defensiva, como si fuera una puerta de un fuerte, y pasa a ser una puerta más de conexión entre exterior y interior. Y aparece el vidriado, que se regula con el postigo. Y me estabas contando del tema de que aparece el quicio, ¿no? No, el quicio es una articulación, es un pivote. Esto en las antiguas puertas, esta madera se llama quicial. Y tenía hacia arriba una prolongación y hacia abajo otra prolongación. Que terminaba en un hueco sobre el que giraba. Porque las puertas antiguas no tienen marco, tienen dintel y tienen umbral, sobre el cual articulan. Y un tema muy interesante es cuando a uno lo sacaban de quicio. Claro, exacto. Porque ahí se desarma todo. De ahí viene la palabra. Sí, sí, sí. O el desquicio, ¿no? Bueno, Carlos, yo creo que tenemos para dos programas más. Pero bueno, en este programa te agradecemos un montón. Te agradecemos mucho tu sabiduría, que la hayas compartido con nosotros. Y bueno, me llevo hablando con las paredes. Hay amores que, hay amores que te hacen nacer. Son amores que... Aquí estamos con Cecilia Lebrero, encargada de la colección del Museo Puerredón. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muy bien, Cintia. Gracias por recibirnos. No, no, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Bueno. Estábamos queriendo saber de este jardín, de este jardín añoso, ¿no? De estos árboles. ¿Hay árboles de 200 años? Sí, de 200 y más todavía. ¿Estamos debajo de uno de...? Estamos debajo de una magnolia que fue plantada por Prilidiano Puerredón. O sea que de mediados del siglo XIX. En San Isidro conviven tres ecosistemas. Tenemos llano, tenemos barranca y tenemos bajo, el bajo del río. Y el museo, de alguna manera, abarca. Dos, tres. Claro, porque tenemos un bajo, tenemos una barranca que corresponde a nuestro predio y tenemos este llano. En la barranca nosotros tenemos un paisaje natural. Es la barranca del Museo Puerredón, es una reserva natural, es un espacio protegido que está gestionado por la dirección de ecología. Lo que se intenta en general es ir sacando todas las especies que son exóticas y dar lugar a las plantas nativas. Y de esa manera promover el paisaje lo más parecido a lo que era originalmente. Y el lugar donde estamos nosotros, el llano, es el jardín del museo, es un jardín histórico. Acá hay rastros, vestigios de distintos momentos que sucedieron en esta chacra. Este jardín en el que estamos ahora paradas se llama Jardín de Boj porque está armado con arbustos de Boj. Es de estilo francés. Fue creado, ideado por Prilidano Porredón, el hijo de Juan Martín de Porredón. Carlos Moreno te contaba que Juan Martín de Porredón era amante de la horticultura. Bueno, acá había una huerta. Esa huerta luego es reemplazada por su hijo por este jardín más de estilo francés. Que va a ser el jardín que le va a dar marco a la entrada principal de la casa. Porque el acceso es por aquí. Claro. Y bueno, tiene que ver con esto de que yo te hablaba de los distintos rastros. Acá te muestra una intención de esta familia Aguirre de darle al jardín un tono más, jerarquizar el jardín de alguna manera, más al gusto del burgués de la época. Bueno, la verdad, Cecilia, un placer. Y seguimos disfrutando de este hermoso museo y jardín también. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con Eleonora Jauregui Berry. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá en nuestro museo. Un placer. Un placer de, bueno, también de estar en el partido San Isidro, ¿no? ¿Vos te ocupás de la Secretaría de Cultura? Así es. Yo soy la Secretaría de Cultura de San Isidro y además tengo a cargo este museo, el proyecto sobre todo institucional del museo. Bueno, ¿y qué te genera tener este museo a cargo? Mucha emoción. Tengo una anécdota muy graciosa, familiar, que es cuando le cuento a mi mamá, sanisidrense también, que me designaban en el cargo de Secretaría de Cultura, no le dio mucha emoción. Pero cuando le dije, mamá, me toca el Museo Pueredón, casi se cae de la silla. Ah, mirá. Así de importante es este museo para la gente de San Isidro y te diría que estamos trabajando para que así de importante sea para toda la gente de la Argentina, ¿no? Porque realmente en este lugar, si hay un solar histórico que se conserva en nuestro país, es este, ¿no? Y fue protagonista de una de las gestas más luminosas y más importantes de nuestra historia. Así que creo que acá hubo mucha construcción de esa patria primera que, como decía Borges, era una patria todavía sin nombre, todavía sin orden jurídico, todavía sin límites geográficos precisos, pero que la efervescencia de esa gesta y de esa construcción, de algún modo o de otro, fue albergada en esta casa. Pero bueno, sobre todo, recordemos que Juan Martín de Pueredón y San Martín. fue nombrado director supremo de las Provincias Unidas por el Congreso de Tucumán días antes de que se declarara la independencia y desde aquí fue, digamos, el primer presidente de la República y desde aquí, bueno, la campaña, se gestó la campaña al Perú de San Martín pero no solamente eso, él gobernaba desde acá. También hay una historia urbana, ¿no? Hay una historia que tiene que ver con esta casa como una unidad productiva, era una chacra que producía duraznos y leña para la ciudad, era también un lugar de veraneo. Con este paisaje de barranca y río y sobre todo, y bueno, y aquí estamos en esta sala tan bonita, la historia de Prilidano Cueredón. El primer pintor argentino de verdadero peso técnico, recordemos que en los años 10, años 20, existían lo que se llamaban las campañas de retratos, venían los pintores viajeros en emisiones de retratos o en emisiones con las expediciones científicas. De hecho, acá tenemos dos salas con cuadros de pintores viajeros. Y Prilidiano, el único hijo de Juan Martín, tuvo una esmerada educación, su padre se ocupó de educarlo aquí y en Europa, y fue el primer pintor de peso y de algún modo u otro el que retrató toda una iconografía. Recordemos que en el Museo Nacional de Bellas Artes todos los paisajes de San Isidro de Prilidiano están colgados en las salas principales. El retrato de Manolita Rosas, fue un gran retratista de la burguesía de su época, de hecho, aquel Iraola, por ejemplo, que era su amigo además, por eso esa pose tan relajada de fin de fiesta, ese uniforme burgués, austero pero lujoso. Con las sillas que... Con las sillas que están aquí gracias a Victorio Campo. Gracias a Victorio Campo, que las rescató, las compró y las devolvió al museo. Victoria fue una gran promotora de este museo, fue presidenta de su asociación de amigos en la década del 70 y gestionó muchas de las donaciones que hay en el museo. Elena, ¿querés contarnos un poco la distribución de la casa, del museo actual? Sí, digamos, el museo hoy tiene núcleos temáticos, como te conté, Juan Martín de Pueyrredón es uno, otro es nuestra colección de imágenes religiosas, otro, por supuesto, es Prilidiano Pueyrredón, y los pintores viajeros, de hecho, arriba está el atelier de Prilidiano. Pero creo que lo que es más interesante de este guión es que a través de estos objetos estamos contando la historia de un país que se construye y de una sociedad que cambia muy rápido. En la sala de imágenes religiosas tenemos en primer lugar las imágenes grandes, que son o de altar o de sala. Pero recordemos que esas imágenes muy rápidas se vuelven chiquititas, porque las imágenes religiosas y la conversación religiosa se ven relegadas al dormitorio de las señoras. Y en las salas empiezan a aparecer los retratos y los paisajes burgueses. Entonces, todas esas historias están contadas en cada una de estas salas y de algún modo o de otro evocan este cambio muy rápido en las costumbres. ¿Y cómo ves a la gente del barrio o de la ciudad o de Argentina llegas hasta aquí, llegas a la casa con necesidad de conocer? Es muy interesante la pregunta. Vienen y quedan desmayados del encanto. Esta casa tiene el poder de encantamiento. Es muy misterioso lo que produce en la gente, pero produce mucha emoción. Es como si... Es como acobija al que entra. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, señora Nora. Ha sido una visita divina y vamos a seguir recorriéndolo. ¿Dale? Nos esperamos. Gracias. Bueno, aquí llegamos al momento musical del programa. Hoy con Zeta Katzmann y Gonzalo Fernández, que nos van a deleitar con su música. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. ¿Quieres contarme un poco de qué estás haciendo? Sí. ¿Sos intérprete? Sí. Yo tengo una banda de jazz y hacemos también otros géneros, otros lenguajes musicales. La música pasa por nosotros a través de versiones llevadas a otro lenguaje musical, pero siempre dentro del swing, de la chacha, del calipso, del bolero y del latin jazz. Así que en varios idiomas nos dedicamos a eso, a musicalizar y llevar al público en una experiencia transportadora. Y Gonzalo, placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, yo lo mío, soy intérprete, soy trompetista, hago muchos géneros, todo, desde cumbia hasta el blues, que es lo que más me gusta, jazz, reggae, pero siempre me prendo en alguna. O sea, no tengo esa limitación de que me encanta la música, así que siempre si hay posibilidad de tocar, estoy ahí. Yo los iba a invitar a tocar un tema, quizás, quizás, quizás. Quizás. ¿Quizás les guste? Quizás lo hagan. Bueno, así que, bueno, en este Museo Puerdón, aquí vamos. ¿Eh? Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Gracias! ¡A vos! ¡Chao!